Hola soy el caballo rojo de Creepy Carton en un nuevo video, especial de noche de Nick Mare. Posiblemente atrasado debido a que estaba en producción desde la noche del 30 de octubre. Desde el 2000 hasta este año 2023 la generación Z ha encontrado cosas perturbadoras y por eso se ha creado este Iceberg agradeciendo a Chloe 4656 por la creación del Iceberg, el enlace está en la descripción. Sin más que decir esto es el Iceberg del trauma infantil de la generación Z. 5 Noches con Freddy fue una saga de videojuegos de terror independientes, recientemente se ha lanzado la película de 5 Noches con Freddy y años antes hable ya hable de esto en un video. Los Creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de Youtube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. Actualmente, Dark Best, Dark Creepy y Guest llevan el puesto de Creepypasteros de Youtube debido a que hacen Creepypastas del Chavo del 8. Buscando en internet he encontrado fetiches muy extraños que hace el fandom. En varias ocasiones en este raro fetiche hacen que sus personajes de caricaturas se hinchen como un balón, seguramente, lo que más perturba a algunos sería la muerte de algún personaje debido a que estiran al punto que explotan y mueren. Bueno, al menos que seas cablamis de la máscara. Y hablando de más fetiches, el canal de Poria tiene el fetiche de comer vivo a tus personajes de caricaturas favoritas. En lo personal no entiendo por qué está en ese Iceberg si existen otros canales con ese fetiche. Pero bueno, creo que lo eligió el creador de ese Iceberg. Scarimace Game es una especie de broma mitad videojuego al cual debes hacer un laberinto pero terminas con un buen susto. ¡Casimocho! ¡Es un gran gamer! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Caíste! ¡No se vale! ¿Eh? ¿Cuántas vidas tengo? No entiendo por qué está en este Iceberg pero creo que existieron más villanos a lo largo de la serie de Sailor Moon pero sin embargo lo más perturbador a mi parecer sería la aventura de Chibiusa y el castillo del vampiro que hable en un video. Desde la temporada 4 o 5 de Bob Esponja se ha convertido en el Ren y Stimpy de Nickelodeon debido a los acercamientos grotescos y detallados que se muestran aquí algunos ejemplos. ¡Bob Esponja! ¡Te ves terrible! ¡Una cangreboca de bordilla! ¿Te puedes gastar las palmas? Erobrine es el protagonista de un Creepypasta o leyenda. Es uno de los más grandes iconos de la comunidad de Minecraft, aunque Erobrine no está presente en ninguna versión del juego. La primera historia publicada sobre Erobrine, así como la transmisión de Brocraft, se consideran canónicas. Todo lo publicado después de estos dos eventos se considera una adaptación realizada por fans. Esto ocurre en el episodio Gato Celestial, Tom muere tras ser aplastado por un piano y va al cielo. Allí le explican que por su mala conducta con Jerry sólo podrá ir al infierno. Tom tendrá sólo una hora para obtener el perdón de Jerry y poder ir al cielo. Al final, consigue el perdón de Jerry pero muy tarde por lo cual, Tom se va al infierno. Sin embargo, todo era una terrible pesadilla. No entiendo por qué está en este iceberg si este episodio se lanzó en 1949 pero en fin. Otro punto para el creador del iceberg. 1942 se lanzó la película de Bambi, en una escena Bambi y su madre huyen, la madre sale del plano, se escucha un disparo y ya no vuelve a aparecer. Tras una tormenta, el padre de Bambi lo rescata y ni siquiera se menciona lo que ha ocurrido. Sí, le daría tres puntos si no fuera por esta imagen sacada de internet que resultó ser una farsa pero muestra de muestra gráfica y en la propia perspectiva del perspectiva el destino de la mamá de Bambi. Convirtiéndose en un trauma psicológico para la generación C. SuicideMouse.avi, también llamado. Simplemente SuicideMouse, es una caricatura de 9 minutos y 4 segundos, que fue encontrada en Disney mientras se buscaba en los registros de la empresa caricaturas de los años 30 para distribuirlas en un DVD. Se trataba de una cinta que mostraba una caricatura en blanco y negro que consistía en Mickey Mouse caminando por la acera y pasando por unos 6 edificios, en la cual el personaje no estaba. Alegre como solía ser, todo lo contrario, parecía triste y desanimado por alguna razón. Quienes veían la cinta sentían un gran temor, y quienes la vieron hasta el final terminaban suicidándose. Ya hablé de esto en un vídeo. Tres puntos para el creador del iceberg. Violet Meauregard es un personaje de la historia Charlie y la fábrica de chocolate. Si leíste el libro o viste la película recordarán que Violet se come un chicle de Willy Wonka y sufre un efecto secundario la cual su piel se pone azul y se hincha como un balón gigante. Actualmente, es otro fetiche inflado que mencioné en el iceberg. Peppa y el tocino es un vídeo prohibido de YouTube que está basado en la serie de Peppa Pig. Algunos fans creen que es un episodio perdido pero otros consideran que se trata de un episodio que no querían transmitir debido a la edad infantil de aquella época y que tal vez es un vídeo maldito de YouTube que sería capaz de arruinar la infancia de los niños. Mr. Dabey es el alias en línea de un animador y artista. Entre el 2011 y el 2016 hizo animaciones de MLP pero sus animaciones son bastantes brutales entre ellos Smile HD y Cupcakes HD pero de eso hablaremos más adelante en este vídeo. Tu vida hay que tomar pues vamos a sacrificar, dispara sin armas, no importa quien será, no es más que un yacer y así nos la pasamos bien. Esto ocurre en el episodio Coraje en la gran ciudad apestosa, en una escena Coraje va a un apartamento donde las habitaciones están habitadas por monstruos. Pero cuando abre la tercera puerta se revela una cara de miedo enorme, con el pelo flotando y los ojos inyectados. En sangre y desorbitados. 4 puntos para el creador del iceberg. En lo personal, he jugado Call of Duty ya sea móvil o PC, y por el momento, solo me había causado frustración al perder una partida. Además de ser polémico y sangriento pero perturbador no. Debian Tart, es un sitio web estadounidense que agrupa a una comunidad internacional de artistas en la red. Aquí algunos. Ejemplos de algunos artistas. Nervros. Splacter es igual que el letrero normal de Barner Bros, pero tiene la palabra Splacter y está cubierto de sangre. El segmento en sí presenta versiones sangrientas de Looney Tunes y Tom y Jerry. Estos vídeos fueron creados por Pondescoom pero sus artes fueron creadas por James Cauty. Rainbow Factory iba a ser. Una película animada de horror inspirada en el fanfic homónimo, que al mismo tiempo está inspirado en la famosa serie My Little Pony de 2010. Estaba siendo producida por un pequeño estudio canadiense de animación llamado Spectra Studios. Fue escrito por una autora con el seudónimo de Aurora Dawn en algún momento después de agosto de 2011. El relato cuenta la historia de una Pony Pegaso llamada. Scott Law, quien es un personaje real de la serie, y su amigo Orion, quienes, tras fallar en el entrenamiento de vuelo y saberse que no saben volar, son enviados a la Rainbow Factory, donde los Pegasos que no saben volar son asesinados y su sangre es usada para crear los arcoíris. La historia es conocida por su atmósfera oscura o green dark, la cual se alejaba del tono infantil de la serie. El proyecto sería cancelado en mayo de 2017 después de que los productores recibieran una advertencia de César y desistir por parte de Asbro y a la vez la bancarrota de Spectra Studios. Becoming an employee of the Upper Rainbow Factory means sacrificing any life outside those black holes. Workers are sworn to secrecy, forbidden from leaving, living inside the factory itself. The who managed to make it out, avoiding death altogether, were twisted and disturbed, too damaged to ever bring themselves to talk. Grigory Yefimovich Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía romano. Falleció en Petrogrado en diciembre de 1916, y su muerte fue un misterio. En la película, Anastasia, muestra a Rasputin como el villano. En la batalla final resultante, pierde el nacimiento de su amuleto y Anastasia se rompe bajo los pies, que a su vez destruye la magia de mantener viva a Rasputin. Como muere Rasputin, su cuerpo se reduce a polvo mientras su alma se arrastró de vuelta al infierno. Pueblo Lavanda es un pueblo ficticio de los videojuegos. Pokémon rojo y azul. Representado como una localización encantada, el Pueblo Lavanda alberga un cementerio de estilo japonés. La música de fondo del Pueblo Lavanda es reconocida por el ambiente misterioso que añade al pueblo, y produjo el creepypasta del síndrome del Pueblo Lavanda, el cual sugiere que más de 100 niños japoneses cometieron suicidio después de escuchar la pista de audio. Destino Final Destino Final es una franquicia de terror estadounidense compuesta por cinco películas, cómics y novelas. Las cinco películas se centran en un pequeño grupo de personas que escapan de una muerte inminente cuando un individuo, el protagonista de cada película, tiene una repentina premonición y les advierte que todos morirán en un terrible accidente. Después de evitar las muertes anunciadas, los sobrevivientes son asesinados uno por uno en extraños accidentes causados por una fuerza invisible que crea complicadas reacciones en cadena. Aquí algunos ejemplos. Destino Final La congelada es un episodio de la temporada 8 de Bob Esponja. En este episodio Bob y Patricio hacen caras chistosas, pero las cosas se complican cuando sus rostros se congelan. Este episodio fue criticado muy fuertemente por muchos fans y críticos considerándolo este como uno de los peores episodios de toda la historia de Bob Esponja. Estas razones se deben a mostrar caras que supuestamente eran graciosas cuando en realidad se miraban bastante grotescas y por los chistes de humor negro que se le dio al episodio. Bilky Pérez es el villano principal de la serie. Gravity Falls. Es un demonio capaz de entrar en la mente y tomar el cuerpo de una persona. Puede ser invocado utilizando un encantamiento que se encuentra en el libro 2. En Recuperar el Pueblo es asesinado por Stanford Pines, junto a la mente de Stanley Pines, que después de un tiempo vuelve a la normalidad. Happy Tree Friends es una serie animada estadounidense de animaciones flashy para Adultos creada por Ken Navarro, O'Brien Crum, Rod de Montijo y Barren Graf para Mondo Media. La serie se caracteriza por ser una animación donde hay animales muy tiernos que mueren de maneras grotescas y muy sangrientas. El amanecer es tu enemigo fue un antiguo separador de Cartoon Network en Estados Unidos, que usaban para marcar el inicio del bloque Adult Swim y decirle a los niños que era hora de dormir. El usuario 666, hubo un leyenda de que se dirigía a un canal de YouTube muy extraño, este canal cobró fuerza en el 2020 cuando al poner una palabra se redirige a un video extraño de YouTube. Actualmente no sabemos que pasó con este extraño video. Cupcakes es una especie de creepypasta de MLP que narra la tortura que Pinkie Pie hace pasar a Rainbow. Das para conseguir su ingrediente especial para pastelillos, el cual resulta ser partes de Pony Reales. Muchos videos fueron recreados entre ellos Mr. Dabey mencionado anteriormente. MLP, el 3 de abril de 2011, un juego se publicó en Equestria Daily, llamado Luna Game. Parecía inofensivo, por lo que unas pocas personas lo descargaron, solo para darse cuenta rápidamente. De que no era lo que parecía. Esto ocurre en un episodio de Aventuras en Pañales donde Carlitos sufre una pesadilla. ¿Qué está pasando aquí, Toby? Yo no soy Tommy. Hugo, no sabía que ibas a venir. Yo no soy Hugo. Aquí termina el iceberg oficial ya que aún no hemos terminado. Primero, para Chloe 4656 pusiste un iceberg en ocasiones muy confuso pero para no terminar en decepción quiero agregar información que tenía en iceberg y lo descarté además de agregar algunas cosas que los latinos lo saben pero los gringos no. Por eso les presento el nivel 6. Noticias Cartón, es un segmento de comerciales de Cartón Network creado entre 2002 o 2003 conducido por Soy la Comadreja. La razón de que está en el nivel 6 es que existe una escena donde Johnny Bravo da una huelga de hambre por el maltrato que ha sufrido por las mujeres y lo que vemos es el cuerpo esquelético de Johnny Bravo. El episodio 34 de ETD de Jedi ha sido una leyenda urbana que dice que entre el 07 de octubre de 2003 y el 21 de octubre de 2003 episodio 34 fue lanzado accidentalmente por la cadena de televisión Cartón. Network y la calidad no es muy buena pero perturbadora. Mira, en mi opinión me parece interesante. Ren y Stimpy solo para adultos, es una serie animada creada por el animador canadiense John Crisfalusi para la cadena de cable estadounidense TNN. La serie fue una reanimación solo para adultos de la popular serie animada Ren y Stimpy. Debido a su humor gráfico y asqueroso, Ren y Stimpy Adult Party Cartón solo contó con 3 episodios emitidos en televisión y otros 3 sacados en DVD dando un total de 6 episodios. Cancelando definitivamente a Ren y Stimpy por ahora. Red Misto el suicidio de Calamardo es un creepypasta donde acaba con Calamardo suicidándose. En el episodio Spongebob in Random Land de la temporada 12 se hace referencia a la historia en. Una escena donde Calamardo abre una serie de puertas consecutivamente, encontrándose con versiones alternas extrañas de sí mismo tras cada una, siendo una de ellas una versión que se asemeja a la imagen que por lo general acompaña al creepypasta. Lamentablemente, fue censurado en Nickelodeon y fue reemplazado por un bebé en pañales. En serio Nick. El escalofriante Fred. Fred es el sobrino de Muriel que visita y aparece en el episodio El espeluznante Fred. Él es uno de los antagonistas más memorables de la serie. Aunque Muriel parece muy encariñado con él, Coraje está aterrorizada de él, y justo lo desprecia, a menudo lo llamaba espeluznante y se refiere a él como un barbero espeluznante, con su propia barbería espeluznante, donde pasan cosas espeluznantes y horrendas. Coraje. Dora no mora es una canción parodia de Dora la exploradora realizada por The Stringy Bros. Fue lanzado el 19 de enero de 2012. La canción trata sobre Dora muriendo horriblemente de diferentes maneras. A pesar de ello, no se muestra sangre en el video. Vista cansada es un episodio que pertenece al laboratorio de Dexter. Dexter está cansado de sus lentes y se somete a una cirugía láser para los ojos, que le da una vista perfecta. Sin embargo, pronto se da cuenta de que ningún humano debería ver tan bien. En mi opinión personal puede que tenga un poco de esencia de Ren y Stimpy aunque a la vez pueda equivocarme. Que se refiere al episodio fiesta para una donde Pinkie Pie realiza una fiesta para su mascota, pero al ver que ninguna de sus amigas puede participar ella se entristece y se enoja con todas. La parte donde Pinkie Pie se transforma en su contraparte y la escena donde habla con objetos inanimados puede dar un grado muy incómodo. Este episodio marcó un antes y después en MLP convirtiendo su contraparte Pinkamena en un personaje de Creepypasta. Buscando en internet me tope con un episodio de Sonic X, donde vemos a Amy con aspecto aterrador, con dientes afilados como cuchillos. Sin duda sería digno de un Creepypasta aunque puede confundirse con el universo del canal Maceda aunque en realidad son muy distintos. Scooby-Doo en la isla de los zombies es una película de comedia de terror animada directa a video de 1998 basada en las caricaturas de los sábados por La mañana de Scooby-Doo de Hanna-Barbera. En la película, un pirata fantasma guía a un grupo de muertos contra Scooby y sus amigos durante un viaje a la isla zombie. La isla de los zombies contiene un tono más oscuro que la mayoría de las producciones de Scooby-Doo y se destaca por contener criaturas sobrenaturales reales en lugar de personas disfrazadas. Muchos la consideran como la película más aterradora y sombría de Scooby-Doo. Bart el General, es el quinto episodio de la primera temporada de la serie animada Los Simpsons, emitido originalmente el 4 de febrero de 1990. En este episodio Bart arma su propio ejército contra Nelson Mintz, el matón de la escuela. Las imágenes como el supuesto funeral de Bart se pusieron posteriormente en un Creepypasta del Dead Bart. Y con esto terminamos oficialmente, valió la pena este gran proyecto, no sin antes agradecer a Chloe4656 y espero que haya valido la pena. Y con esto dicho espero que le haya gustado este vídeo muy largo y sin nada más que decir me despido. Ha hablado el caballo rojo de Creepy Cartón y nos vemos en otro vídeo. Ha hablado el caballo rojo de Creepy Cartón y nos vemos en otro vídeo.